Estratega Abogados Asociados Estratega Abogados Asociados Registro Acá debemos ingresar los 10 dígitos de nuestra cédula de identidad Y marcar la casilla de No soy un robot Posteriormente verificar A continuación procederemos a llenar los campos que nos solicita la página Como son los nombres, la identificación Aquí deberemos crear una contraseña, confirmar la contraseña E ingresar un correo electrónico el cual utilizaremos de manera habitual Aceptar los términos y condiciones Y lo importante acá es que la contraseña deberá cumplir con los siguientes requisitos Contener al menos una letra, una letra en mayúscula, un número y tener algún carácter especial La contraseña deberá contener por lo menos de 8 a 15 caracteres Una vez completados los datos nos pedirá marcar la casilla de que si es que estamos seguros con nuestro registro Marcaremos que sí Para que podamos concluir con el registro Deberemos confirmar en nuestro correo electrónico El link en el que nos va a llegar la confirmación de dicha verificación En nuestro correo electrónico Dicha notificación tendrá este formato Una vez que hayamos completado la confirmación de dicho usuario Deberemos imprimir y firmar el formulario El cual procederemos a presentar en todas las batanillas de atención al cliente de la superintendencia de bancos a nivel nacional Presentando nuestra cédula de identidad y nuestra papeleta de votación Si es que deseamos que otra persona haga el rámite por nosotros Deberemos descargar la autorización para tercera persona La cual también deberá adjuntar su copia de cédula y su papeleta de votación Una vez que hayamos activado nuestra cuenta Nos llegará la clave con la que podremos acceder a generar dicho reporte crediticio Para poder generar dicho reporte Ingresaremos a servicios en línea Sistema de datos crediticios Y ya no ingresaremos a registro, sino a ingreso El ingreso lo haremos directamente con nuestro usuario Que será nuestro número de cédula Y la contraseña que hayamos ingresado Y posteriormente dar clic en inicio a sesión Daremos clic en reporte a datos crediticios Y nos generará un reporte como este Dicho reporte contendrá el puntaje o el score Que nosotros tenemos con un máximo de 999 puntos El cual nos permitirá tener acceso a créditos Y todas las fuentes de financiamiento que nosotros podamos necesitar Como ustedes conocen Entre menos puntaje tengamos dentro del buro de crédito Menores serán las opciones que tengamos Para poder acceder a un crédito Dada nuestra experiencia con nuestros clientes Debemos indicarles y les recomendamos Que siempre estén monitoreando su buro Ya que hay muchos casos en los que hemos tenido varios problemas Con por 10 centavos, por 20 centavos Por 10 dólares, por 50 dólares Por montos mínimos En donde los clientes han caído Hasta un score en donde no les permite ser sujetos de crédito También existen los otros En donde a pesar de que el cliente no mantiene deuda alguna Con ninguna entidad Existen errores en los que se ha perjudicado a los usuarios Y posteriormente como no ha habido un seguimiento Por parte de dichos usuarios Cuando ya quieren recuperar es demasiado tarde Sin embargo hay como exigir de que si es un error Se pueda rever este asunto Sin embargo esto lleva su tiempo Y por lo general cuando nosotros necesitamos un crédito Lo necesitamos de manera urgente Esto puede trastocar nuestros planes Y no quisiéramos nunca Tener que encontrarnos con una mala noticia como esta De que tenemos algún problema Y sobre todo si es que no estamos debiendo a ninguna entidad Esto se los cuento hasta de manera personal Que en estos días Me encontré con un reporte De una deuda que no tengo Entonces gracias precisamente a que yo tengo el usuario Estoy monitoreando una vez al mes Ya que hace algunos años Tuve algún problema parecido Y antes como no había acceso A esta facilidad de uno mismo generar el reporte Se encontró con la mala noticia De que no éramos sujetos de crédito Entonces ahora dada la oportunidad De que podemos acceder de forma gratuita Y las veces que nosotros queramos Podemos detectar oportunamente Como les digo Este reporte se había dado en el mes de julio De este año 2020 Y pude constatar Y hacer el reclamo directamente A esta entidad O a esta casa Que no debo alguna No debo absolutamente nada Entonces nuestra recomendación Es que siempre estén monitoreando Si es que tienen algún problema Estamos prestados para servirles Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y síganos en nuestra cuenta de Twitter En donde estaremos brindando estos Y muchos más consejos Para tutelar tu bien jurídico Precautelando tus intereses Siempre de manera oportuna Hasta la próxima